En la canasta hay un promedio de 325 familias vulnerables, totalmente vulnerables. Entonces, para nosotros la ayuda acá de la Alcaldía Mayor de Bogotá, excelente porque somos familias muy vulnerables y con hartos niños y vivimos en casas muy vulnerables también. Entonces, para nosotros lo que es la alimentación es lo principal, es el centro de nuestra manutención de nuestra familia. Una excelente ventaja es porque uno prepara los platos que uno quiere para sus hijos y con mucho amor prepara uno sus alimentos y varía la alimentación. No está todos los días comiendo una sola cosa, sino va variando, va variando la alimentación. Porque, ¿cómo tira? Primero a mí me tocaba salir a buscar alimento a mis hijos, ¿por qué? Pero ahora ya con esa ayuda que me va a entrar no me toca andar por allá buscando quedarle con mis hijos, ni tampoco mando a mis hijos que vayan a, por ejemplo, a reciclar para poder conseguir la libre de arroz. Yo cocino en mi casa todo, y hago los alimentos que yo quiero y hago todo lo que, por ejemplo, desde todo lo que va, hoy comí una cosa, mañana la otra, no los como repetidos. Viene fruta como la mandarina, la manzana, verduras, pues la cebolla, el plátano y papa. Tenemos al menos productos para darles, digamos, la comida a ellos, digamos, nos dan como cosas para uno, pues darle los alimentos, digamos, la ocasión para el almuerzo, para la comida, pues es bueno. Antes tenía que ir para la comida, que para traer una panela, una leche, cualquier cosa, pero ya gracias a Dios nos dieron en el mercadito, ya no tengo que ir a trabajar. Ya la distribuyo, pero ya es para el residuo, cosas así que uno necesita para la casa. Ya ahorita prácticamente el mercado no, porque ya gracias a Dios nos dieron en el mercadito y eso nos va a servir de mucho. Contiene grano, avena, huevos, fruta, verdura, atunes, sardinas. Pues para nosotros los discapacitados es bueno, es una gran ayuda que nos dan. Yo le quiero dar gracias a la integración social por la ayuda que nos prestan a nosotros los discapacitados y les quiero agradecer mucho por la canasta de discapacidad. Gracias. Pues muy necesaria debido a la discapacidad de cada persona, de las necesidades también económicas de cada persona según su estrato. Pero en sí, en sí, en sí me parece muy necesaria para la vida del discapacitado, digámoslo bien. La verdad mucho porque uno, por ejemplo, las cubeticas de huevo, pues por en general en la tienda, el más pequeñito vale dos cincuenta, por decir algo. Nosotros somos cuatro, cinco, entonces por ejemplo hay, digámoslo así, son dos mil de huevo, digámoslo así. Y entonces pues ese es un beneficio, por ejemplo la leche. La leche, por ejemplo, como dice el peto, aguanta porque una bolsita pequeñita de mala calidad no deja de valer ochocientos mil pesos. Mientras que ya con ella pues se beneficia uno mucho más. Pues a mí me parece una excelente idea lo que el gobierno ha hecho por los niños en condición de discapacidad. Excelente porque de todas formas hay muchas, pienso que hay muchas oportunidades para conseguir para ellos. Una de estas es el paquete alimentario y gracias a Dios pues en el momento tenemos nuestro paquete alimentario para nuestros hijos. Los niños se suplen muy bien de este paquete alimentario. Bueno, le damos gracias a Dios y a la alcaldía mayor de Bogotá que en una parte ellos se dieron de cuenta que sí, hay mucha población con discapacidad y lo necesitan. Súper porque yo soy madre cabeza de hogar, tengo cuatro hijos, dos nietas. Desafortunadamente hace dos años se murió mi hija, la que me colaboraba de 21 añitos. Y esta canasta para mí. O sea, me toca trabajar. Trabajo en la agricultura porque eso es lo que hago acá en Chorrillos. Yo trabajo en la agricultura, más aparte trabajo de noche haciendo turnos donde me salgan. La canasta para mí me ha colaborado bastante porque lo que yo no pago en arriendo, lo que no pago en mercado lo pago en arriendo o en servicios. Ha sido una ayuda sobre todo en la parte alimentaria porque eso ha ayudado para sacar a mis hijos adelante. Los productos que nos están dando son de buena calidad y sobre todo va en el derecho como ciudadanos de la alimentación. Pues quiero dar un agradecimiento a la Secretaría de Integración Social por este apoyo que está haciendo a las familias rurales. Y para mí pues es algo muy importante en el sentido que eso ha servido para mejorar la calidad de vida y para mejorar algo la vivienda. Y en eso se ha aprovechado esta ayuda. Nos satisface mucho porque por parte de la alcaldía mayor de Suba nos han ayudado mucho porque a nosotros nos beneficia mucho para la nutrición de nuestro mismo cuerpo y de nuestra familia y de nuestra comunidad.